¡Oh gran mago! Ha ocurrido una tragedia. El pequeño Manu ha robado el Eglixir con el hechizo lanzapalabras. ¡Manu! Pero si ese niño es un maleducado que insulta a todo el mundo. Esto es terrible, hay que detenerlo antes de lo que lo beba. Pero ya era demasiado tarde. Manu recorría la ciudad insultando a todos solo para ver cómo sus palabras tomaban forma y sus letras se lanzaban contra quien fuera como fantasma que, al tocarlos, los atravesaban y los transformaban en aquello que hubiera dicho Manu. Así, siguiendo el rastro de tontos, feos, idiotas, gordos y viejos, el mago y sus ayudantes no tardaron en edar con él. ¡Deja de hacer eso Manu! Está fatigando a todo el mundo. Por favor, bebe este otro elixir para deshacer el hechizo antes de que se atarde. ¡No quiero! Esto es muy divertido y soy el único que puede hacerlo. ¡Ja, ja, ja! Tontos, lelos, calvos, viejos. Gritó haciendo una metralleta de insultos. Tengo una idea, maestro, dijo uno de los ayudantes mientras escapaban de las palabras de Manu. Podríamos dar el elixir a todo el mundo. ¿Estás loco? Eso sería terrible. Si estamos así y solo hay un niño insultando, imagínate cómo sería si lo hiciera todo el mundo. Tengo que pensar algo. En los siete días que el mago trató de inventar algo, Manu llegó a convertirse en el dueño de la ciudad, donde todos le servían y obedecían por miedo. Por suerte, el mago pudo usar su magia para llegar hasta Manu durante la noche y darle unas gotitas de una nueva poción mientras dormía. Manu se despertó dispuesto a divertirse a toda costa de los demás, pero en cuanto entró el mayordomo, llevando al desayuno, cientos de letras volaron hacia Manu, formando una ráfaga de palabras de las que solo distinguió caprichosa, abusón y maleducada. Al contacto con su piel, las letras se disolvieron, provocándole un escosor terrible. El niño gritó, amenazó y usó terribles palabras, pero pronto comprendió que el mayordomo no había visto nada, ni ninguno de los que surgieron nuevas ráfagas de letras ácidas dirigidas hacia él. En un solo día, aquello de los hechichos de palabras pasó de ser de lo más divertido a ser lo peor del mundo. Será culpa del mago, mañana iré a verle para que me quite el hechizo. Pero por más que lloró y pidió perdón, era demasiado tarde para el antídoto. Tendrás que aprender a vivir con tus dos hechizos, lanza palabras y recibe pensamientos. Bien usados podrían ser útiles. Manu casi no podía salir a la calle. Se había portado tan mal con todos que, aunque no se lo dijeran por miedo, en el fondo pensaba cosas horribles de él, y cuando esos pensamientos le tocaban, eran como fuego. Por eso empezó a estar siempre solo. Un día, una niña pequeña vio su aspecto triste y sintió lástima. La pequeña pensó que le gustaría ser amiga de aquel niño, y cuando aquel pensamiento tocó la piel de Manu, en lugar de doblarla, le puso una sensación muy agradable. Manu tuvo una idea. Y si utilizaría mi lanza palabras con buenas palabras, funcionaría al revés, y provocó al decirle a la niña lo guapo y lo lista que era. Efectivamente, sus palabras volvieron hacia la niña para mejorar su aspecto de forma increíble. La niña no dijo nada, pero sus agradecidos pensamientos provocaron al Manu la mejor de las sensaciones. Emocionado, Manu recorrió las calles, usando su don para ayudar y mejorar a las personas que encontraba. Así consiguió ir cambiando lo que pensaban de él. De pronto se dio cuenta de que, desde el principio, podría haber hecho eso, y así, si hubiese sido amable y respetuoso, todos habrían salido ganando. Tiempo después, la pasión es poniendo su efecto, pero Manu ya no cambió su forma de ser, pues era mucho mejor sentir el cariño y la amistad de todos que intentar sentirse mejor que los demás a través de insultos y desprecios.